No solo que no se puede componer la relación de la Unión Europea con Hungría, sino que va increciendo. ¿Por qué? Porque no le perdonan a este señor, a Víctor Orbán, que como líder de Hungría, como presidente de Hungría, se reunió con Vladimir Putin en un momento muy delicado y sin la veña, sin la autorización. Recordemos que Hungría ocupa la presidencia rotatoria en este momento del Consejo Europeo y un total de 63 eurodiputados han instado en la jornada de ayer a los líderes de las instituciones comunitarias, llamando a culminar el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea para suspender el derecho a voto de Hungría en las decisiones a 27, una medida que reclaman en respuesta al abuso de poder del primer ministro Víctor Orbán y su usurpación como representante del bloque en sus contactos con el régimen ruso de Vladimir Putin. Teniendo en cuenta los abusos de poder descriptos, le pedimos que adopten medidas decisivas tan pronto como sea posible para limitar mayores daños, no solo para la credibilidad de la Unión Europea en su conjunto, sino también de cara a la situación geopolítica actual. Dice el texto enviado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. Este artículo 7 fue pensado como una respuesta de último recurso ante las amenazas graves contra el Estado de Derecho de la Unión Europea por la acción de un Estado miembro, pero prevé un proceso largo en varias fases que en el caso de Hungría lleva activado desde hace años sin consecuencias. ¡Gracias!